¿Cuándo será el 44 al 50 en este ya miércoles 28 de abril? Juntos reflexionemos el Santo Evangelio Un gusto volver a saludarles y en esta fecha la iglesia celebra a un gran santo, San Luis María Groñón de Montfort quien es un mariano pues de piel, de huesos, es decir enamorado de la Virgen María funda los Montfortianos y pues enamorado de María influye en San Juan Pablo II con aquella frase totus tus, pues San Juan Pablo II lo toma de la literatura de este gran santo Vamos al Evangelio que dice En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado El que me vea a mí vea aquel que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene Las palabras que yo he hablado, lo condenarán en el último día Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar Y yo sé que su mandamiento es vida eterna Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Estamos nuevamente en este hermoso Evangelio de San Juan El que cree en mí, no cree en mí, sino aquel en que me ha enviado Siempre es una de las consignas de Jesús bien claras Es el Padre que me ha enviado Lo que yo digo es porque el Padre me dice que lo diga Es decir, aquella unidad con el Padre Aquella capacidad de unidad que obviamente se vive al interior de la Trinidad También esto nos hace pensar en esta gran verdad que tenemos en nuestra fe Padre, Hijo y Espíritu Santo, la unidad en la Trinidad Pero también en el texto dice El que me rechaza y no acepta mis palabras Tiene ya quien lo condene Yo no condeno, porque yo no he venido a condenar Esto es una invitación siempre a acercarnos a la reconciliación, a la confesión ¿Por qué? Porque siempre hay un perdón de Dios No va a haber una condenación No va a haber un señalamiento Sino siempre esa capacidad de perdón y de comprensión Qué importante que tú te acerques con esa confianza Al sacramento de la reconciliación Saber que hay un Dios que te espera con los brazos abiertos Porque Él no vino a condenar, sino a salvar Jesucristo no está condenando, sino en la cruz está salvando Hoy pues, invitarnos a arrepentirnos, pedir perdón y acercarnos Porque tenemos en Él perdón y salvación Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks